Relatores colombianos lloran la derrota de Colombia y triunfazo de la selección argentina. Narradores colombianos sufrieron el gol del toro Lautaro Martínez. Así lo vivieron. Iniciamos con un video más de gol viral. Arrancamos con la mejor información futbolera del día de hoy. Argentina, otra vez campeón de la Copa América. La selección derrotó a Colombia en el alargue con gol de Lautaro Martínez. Argentina derrotó 1-0 a Colombia en tiempo suplementario y se coronó bicampeón de la Copa América en el Hard Rock Stadium de Miami. En la noche en la que se despidió Ángel Di María de la selección y Lionel Messi salió llorando por una lesión, Lautaro Martínez rescató al equipo de Lionel Scaloni en la prórroga y le dio el título. Durante el primer tiempo a Argentina le costó encontrarse y Colombia tuvo las situaciones más claras. En los minutos iniciales, Emiliano Martínez ya había tenido tres pruebas. Luis Díaz intentó desde fuera. John Córdoba la cruzó al poste izquierdo y Cuesta exigió al arquero argentino de cabeza. Tuvieron que pasar casi 20 minutos para que la selección se despertara. Messi terminó rematando al arco, pero el tiro se desvió en Julián Álvarez. Jefferson Lerma pegó un zapatazo a los 33 y poco después llegó otra buena jugada de Argentina. Sin embargo, el envión de la selección fue interrumpido por un sustazo. El capitán quedó tendido después de doblar su tobillo en un cruce de Santiago Arias y parecía que no podría continuar. La segunda etapa fue creciendo en fricción, diluyéndose en juego y comenzaron las malas noticias. Después de que el árbitro no cobrara un penal para la selección, Argentina sufrió el golpe más duro de todos. Lionel Messi tuvo que ser reemplazado por una lesión y conmovió al mundo entero con un llanto desgarrador. Tras la salida del 10, también se retiró del campo de juego Gonzalo Montiel y le anularon un gol a Nicolás González. Argentina encontró en el ingreso de Nicolás González una bocanada de aire fresco, pero no fue suficiente para evitar el empate y el partido fue a prórroga. En el primer tiempo suplementario, el delantero de Fiorentina tuvo en sus pies la ventaja para Argentina, pero Camilo Vargas la encontró y evitó el gol. Para entonces, Argentina ya había dado vuelta claramente la tendencia y merecía quedarse con el partido. El empuje terminó llevando a que Lautaro Martínez, el goleador de la Copa América, rompa por fin el cero. El toro definió un pase exquisito de los Celso y sentenció el 1-0 que le dio el título a la selección, en un partido que estuvo cargado de emotividad, nerviosismo y tensión. Con este triunfo, Argentina sumó su Copa América número 16 y se convirtió la selección más ganadora de la competencia, superando a Uruguay. ¡Vamos mis guerreros! ¡Vamos mis muchachos! Sale Carrascal, amaga Carrascal, sobresenta pierda la balota Carrascal, recupera Di María, recupera Di María, pero somos más en la parte defensiva, ahí no le van a ganar a Cuesta, segurito que no le ganan a Cuesta, segurito que no le ganan a Cuesta, pega y recupera la balota a Cuesta, toca corto, lo da a Cuesta, van dejando la balota atrás para Carrascal, que hace un cambio de frente, qué buen partido, la baja Quinterito, para la balota en el área Quintero, contando la balota sobre la mitad, se equivocó, le dejó para Lautaro Martínez, vuelve a cerrar de atrás, el jugador Cuesta, deja la balota para Kevin, saca, saca, saca Kevin, vamos, vamos, hay que sacar esa pelota, no tiene Carrascal, le decan de atrás para Castaño, le quita la balota a Castaño, se va quitando paredes, tocó corto, otra vez para Lautaro, pero Lautaro está de espaldas al pórtico, le decan al varón, de nuevo para Paredes, que toca para el sector derecho, va picando por ahí a ver Lautaro, sale de atrás, bien, gol de Argentina. Gol de Lautaro Martínez, qué error defensivo, nos robaron una pelota ahí, y Lautaro Martínez, mete la pelota, por el primero del equipo argentino, y no puede ser, con la lucha, con el partido en la mano, con la lucha y con el partido en la mano, y se quedaron los muchachos en la parte defensiva, en inferioridad numérica, y Argentina nos cobra, señoras y señores, pero esto todavía no termina, esto todavía no termina, es el gol de Argentina, esto no termina, Carlos Antonio, profe. Sí, un... ya se habían dado algunos errores anteriormente, pero aquí es un robo en la mitad, y después un toque muy rápido, ese toque, ese esclarecedor, ahí estaban abiertos los dos centrales, y eso ya nos había pasado con Uruguay, con Darwin, que quedan muy abiertos a los dos centrales, y es una gran definición, porque también hay que admitirlo, por entre las piernas casi que, por entre las manos casi que, rozándole la cabeza a Camilo, y la pelota se mete. Pero, pues todavía hay tiempo, pero no se pueden perder esos balones ahí, y sobre todo, en la zona de Lerma, en la zona de Lerma, en donde no está Lerma, llega ese toque de primera para golpear y dejar al Autaro, mano a mano, en ese espacio, en el intervalo entre los dos centrales. Sí, Castaño que la lleva, carretea, pero hay tiempo para cerrar, Cuesta está cansadísimo, Mujica tampoco cerró, Castaño en ese carreteo pierde la pelota, y no se cierra rapidito el balón. Ya venían varios, varias pérdidas de balón aquí cerquita del área de nosotros, donde es fundamental ser simple para jugar. Viene Quinterito, vamos mi patria, vamos Colombia, no podemos desfallecer, no podemos desfallecer. Barón abierto, a ver la máquina, gana la pelota, la máquina está en el área, va tocando corto para Miguel Borja, va Miguel por la pelota, viene Miguel por la pelota, gana la pelota Miguel Borja, toca la pelota Miguel Borja, hay una falta, 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 viene Miguel Borja. Tranquilo. Tranquilo Miguelito. Lo que faltaba, pues. No se puede perder la cabeza. Ya nos pasó en el juego anterior, perdimos la cabeza, y no es el momento de perder la cabeza. Sí, porque tenemos cómo empatar este partido. Y mire, le rompe el labio, le va a mostrar amarilla, creo, pero de todas maneras el bar puede revisar en cualquier momento. No he visto repetida la jugada. Sí, tampoco la han mostrado, aquí. Sí, aquí. Pero le pegas abajo. Sí, le pega abajo, pero tiene la boca rota. Sí, claro. Es que después, no muestran después, pero después hay un, hay un roce ahí. Eso ahí es. Ahí está la, por eso se gana la tarjeta. No podemos perder la cabeza, hombre. Hay que seguir jugando, todavía falta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, muchachos, vamos. Vamos, todavía falta tiempo, y todavía hay tiempo para el empate, y hasta para más, porque hay cansancio también en los jugadores argentinos. Eso lo tenemos que tener claro. Va Otamendi. Claro. Ese cambio siempre lo hace, y me imagino que va a terminar defendiendo con cinco. Normalmente sacan a Lisandro, pero como se va ganando el partido, van a meter un central más, para jugar con los dos y Otamendi. Va a sacar a Di María. Se va Angelito, ya no va más en Copa, no va más en Copa Angelito. Se marcha, ingresa Otamendi, entonces queda con Otamendi, con Lisandro, y con Cuti, los tres. Bolina por un lado, por el otro Tagliafico, y se sostiene en el medio, con los que tiene. El mejor jugador argentino, sin duda, ha sido Rodrigo de Polo. Para mi gusto, el mejor. Es cierto que los centrales se han bandeado duro, pero duro, durísimo. Ha tenido ahí jugadores como John Córdoba, que es desgastador. Pero en definitiva, nosotros perdemos a Lerma, y qué pena, pero el equipo se desbarajusta. Usted puede cambiar a cualquiera menos a Lerma. Y lo digo con respeto de todo, ¿no? Colombia ha hecho un campañón, y ha sido más que Argentina, gran parte del tiempo. Lo que pasa es que ellos aprovechan, nosotros no aprovechamos, y el vacío de Lerma se siente. Se siente. Eso es verdad. Y nos pasó ya, en otro juego. Eso es verdad. Eso es totalmente cierto. Se notó el vacío de Lerma. Saliendo Davinson. Va a despachar la brota de Davinson, con pierna derecha. Vamos, muchachos, que esto no ha terminado. Vamos, muchachos, que esto no ha terminado. Y tendrá que reponer bastante tiempo, porque con esa despedida ahí de María, perdimos algunos minutos. Y se sigue despidiendo de María ahí en el banco. Y se va a reponer a favor del equipo argentino. ¿Va a saber cuánto va a reponer el juez del compromiso? Por lo menos cuatro tendrá que reponer. Por lo menos cuatro tendrá que reponer. No le podemos negar ningún elogio a esta selección. No le podemos negar ningún elogio. Ha sido un campañón de nuestra amada selección Colombia en esta Copa América. Un campañón. Nos vamos con ese amargo. Dos minutos nomás. Con ese amarguito en la boca. Por todo lo que vivimos. Por todo lo que también sufrimos. Pero por un excelente fútbol que mostró nuestra selección nacional. Lautaro. Camilo que se queda con la brota. Levante ese Camilo. Es la última. Es la última. Es la última. Puede ser. Carrascal va de canto a la vuelta para Cuesta. Vamos mi patria. No podemos. No podemos desistir. Vamos por lo último que tengamos. Viene de atrás Quinterito. Deja la vuelta para Carrascal. Soliendo Carrascal con el varón. Viene Rafa. De nuevo atrás para el Santi. El Santi con la pelota. Al área. Al área Carrascal. Al área. Al área la bombonera. Varón al centro. Viene Miguel Borja. Le va a quedar para la máquina. Saliendo Taglia Pico. Borja con la pelota. Le quedó para Santo. Le va a quedar a Cuesta. Y lo tuvimos señoras y señores. Reclaman una falta. Le reclaman una falta para Davinson. Están reclamando una falta para Davinson Sánchez. En el piso está Martínez. Va a tomar la pelota. Que se levante. Le está diciendo el árbitro. Que se levante. Le está diciendo el árbitro. Será que la van a mirar. Veamos la acción primero. Ojalá nos la repitan. Porque en el primer tiempo nos quitaron una pena máxima. Eso me queda supremamente claro. Nos quitaron la pena máxima. Sobre Córdoba. En la falta de Lisandro Martínez. Levanta el divo. Y ha pitado el juez del compromiso. Y el campeón es Argentina. Campeón Argentina. De esta Copa América. Campeón Argentina de esta Copa América. Vendimos cara a esa derrota a nosotros los colombianos. Con una estupenda campaña de Colombia. Una campaña espectacular. Pero este es el fútbol. No siempre gana el mejor. No siempre gana el mejor. La historia nos lo ha dicho en campeonatos mundiales. Y en diferentes torneos de clubes y de selecciones internacionales. Y bueno amigo. Así terminamos con el video más relevante del día de hoy. Finalizamos así el contenido del día. Hasta un próximo contenido.